No hay día para la andropausia, pero hay algunos hombres que le da o no lo sienten, hay algunas mujeres que no la sienten tampoco, la menopausia. De modo que, así como hay un día de la menopausia, debía haber también un día de la andropausia. ¿Me entiendes? Porque en este tiempo en el que todas las mujeres quieren igualdad de género, pero son igualdad para algunas cosas. No para todas. ¿Pueden entender? De modo que hoy es ese día un día muy importante. ¿Saben que van a inaugurar esta misma semana el muro? La parte del muro que va por allá, por Elías Piñas, por ahí. El pueblo de Fautino. Ahí está. El muro, miren cómo ve ese muro, y bonito que se ve. ¿Se ve bonito? Ese es el muro que el presidente lo va a inaugurar este jueves por allá, por Elías Piñas. De modo que el cruce, el trasiego de haitianos por ahí va a ser un poco difícil. ¿Me entiendes? Es un muro, y para los que no lo saben, porque siempre hay gente ignorante, ese muro, o los muros lo están haciendo en todos los países fronterizos. En todos, están haciendo muros. Y en Europa más todavía. En África ni se diga. En América todavía hay poco, pero en Estados Unidos hay muro. Y el número más alto del mundo es el de Estados Unidos. Ese es ni siquiera un paracaídas puede cruzarlo. Ningún dron, ningún dron lo vuelan. El dron no puede sobrevolar ahí arriba. No, no puede. No. Es el muro más alto del mundo. Sí. Y como quiera lo vuelan. Hay tipos que se las ingenian. Miren, de modo que ese muro le va a ayudar mucho a los que ha controlado la migración. Pues será inaugurado este jueves. Y ustedes verán que el muro hacia los calladitos será un atractivo turístico. ¿Pueden entender? Sí, sí. El muro será un atractivo turístico dentro de poco. Cuando ya esté listo todo, ustedes verán cómo va a estar la gente de ese peregrinaje hacia la frontera para tirarse fotos de ese muro. Sí. ¿Entiendes? Para que ustedes vean cómo es la cosa. Ay, no me gusta mucho hablar de eso porque son cosas que no me incumben. Pero la Fiscalía de la Vega debía ser más prudente. ¡Ay, Dios! Debería ser más prudente porque ellos en cuestiones de dos o tres días vieron a conocer una investigación de 100 páginas. De 98 páginas por ahí. Pero en esa investigación, según se aprecia, nos muestran en el momento en que Tecachi le da la paliza a los jóvenes supuestamente agredidos. No. ¿Me entiendes? Las cámaras de ese momento no aparecen. No. Solo aparece una cámara donde ellos están saliendo, donde algunos están saliendo después de supuestamente haber agredido a las personas. Sí. Esa es la que se ve. Todavía la Fiscalía de la Vega, hasta hoy, hasta ahora, no ha mostrado al primer agresor de ellos. ¿Los otros trenos? ¿Eh? ¿Los otros no aparecen? Si fuera un tren que le cayeron, no ha mostrado al primero. ¿De dónde? Que se supone que era el que estaba grabando, si es que es verdad que hay una grabación, era el que estaba grabando y no dando golpes. Esa es la lógica, ¿no? Yo no sé quiénes te cachan si me interesan, sino que en su caso debían por lo menos guardar la apariencia y la vergüenza y hacerle un juicio, como se dice ahora, con todo el proceso en orden. ¿Me entiendes? Pero no convertirlo, de hecho, como lo están convirtiendo en un juicio mediático, ¿verdad? Que va a convocar sentimiento en pro y en contra. ¿Me entiendes? Porque si la fiscalía quiere que su expediente no se le caiga en instrucción o en cualquier instancia más alta, que haga ese expediente bien sustentado y con suficiente prueba. Hay uno que está pidiendo, que va a pedir que año y medio de coerción, ¿dónde se había visto eso? ¿Quieren pedir un año y seis meses de coerción? Para un caso que no, donde no hay crimen. Para una riña. ¿Un año y seis meses? Entonces, ¿sabes con lo que la fiscalía quiere un año y seis meses para estar a aparecer un año y seis meses haciendo vaina mediática? Tiene una gente tranca ahí un año y seis meses. Para Dante, entre un año y seis meses, si le toman el expediente, nadie se lo va a reponer. Hay que tener como... Yo pensé que era una broma cuando dijeron eso. Algunos me dijeron, me van a pedir 30 años. Sí. Ay, Dios mío. ¿Eso es intento de homicidio, jefe? No, porque ya lo van a calificar de intento de homicidio. Sí, porque yo fueron para eso. Pero el Tecachi, según toda la evidencia, no participó. Ellos tienen, la fiscalía tiene que buscar a los agresores principales también, a los autores materiales, y hacer una investigación si se armó una pelea o si hubo agresión de parte y parte. Eso también. Y que no levantan las manos a nosotros. Eso también. ¿Cómo te entendieron? Hay que hacer una investigación completa. Y los agredidos, o los supuestamente agredidos, están pidiendo 20 millones de dólares. Ay, Dios mío. Está bien hecho. Ay, Dios mío. Yo pensé que era una broma. Una cosita. Yo pensé que era una broma. Está bien hecho. Uno de ellos está pidiendo 10 millones por esa agresión que le hicieron. Que, según los médicos, son curables antes de los 20 días. A los 20 días o 21 días. Y habría que hacer una nueva evaluación médica. A ver si son curables antes de los 20 días. Y se dejan así, como grave, durante un año. Jefe, pero él tiene la relación cerrada. Se ve que está desmayado. Sí. No, porque yo no estoy dudando de que le hayan dado. Jamás. Yo no estoy dudando. Lo que estoy pidiéndole a la fiscalía es que investigue médicamente ese caso. ¿Verdad? Y que investigue jurídicamente, de una investigación seria, ¿de dónde? Del área donde se hizo eso. No una cuestión telefónica. ¿Por qué hasta ahora se están llevando de los teléfonos? De modo que no se sorprenda a nadie si, cuando se depositen ese pediente, le digan al fiscal, mire, esto está vacío. ¿Pueden entender? Ojalá lo lleve lleno y que los responsables sean castigados como Dios manda. Porque esa es una agresión, ¿verdad? Que debe tener castigo. ¿Pueden entender? Hay algunos que estaban haciendo los cálculos de cuántos son 20 millones de dólares. Yo no cuento hasta ahí. No. Pero tengo entendido que 10 millones de dólares para cada uno, 10 millones. Sí. Por supuesto que no le va a quedar limpio porque los abogados que tienen el caso por porcentaje, a lo mejor, pues le toca a su parte un 30%. Si es que va así el negocio, si es que va así el caso. Pero son casi 600 millones de pesos. Casi cada 140. Oiga, 540, 540, los 10 millones. Pero ese es el dólar, el dólar flutúa mucho. Y aquí al que vengan a aparecer los 10 millones, va a haber un mil millones de pesos. Sí, sí, yo creo que sí. Cuando el caso venga a definirse y le digan, sí, son mil millones que tiene que pagar esta cacha. Es una broma, ¿podemos decir una broma? De aquí sale este cacha y arruinado. No me dejo con la broma. A ver, te cacha y la mamá va a estar produciendo lo que le deje el YouTube. Bueno, pero cada quien tiene derecho a pedir lo que quiera. Claro, claro. Y está en su derecho también. Está en que la justicia lo encuentre un hipérbole o que lo encuentre demasiado exagerado. Y porque a veces uno pide una suave para que le den otra. Pero cuando se exageran, exageran, entonces lo quitan todo. Y no dan nada. El caso es que ese otro caso. Ustedes saben que ganó, salió electa como precandidata a nuestra gran amiga Celia de Méndez. Una tremenda candidata y pudiera ser una excelente diputada de la capital. Ella va por la circuncrición uno, por la fuerza del pueblo. La bella Celina, una mujer bella, preciosa. Y está tirada a la calle, buscando el afecto público, ¿verdad? Como política, porque es una política. Ella más que política, es una mujer que quiere trabajar por la gente. Porque el político es político. Pero ella quiere trabajar, parece, como la gente. Y fue por encuesta que ganó. No fue que se la regalaron. Fue de la más votada de la circuncrición uno, por la fuerza del pueblo. Donde lamentablemente no pasó nuestro gran amigo Graimer Méndez. No pasó. Pero que tenga conformidad. Que nadie sabe lo que le depara el futuro. Es un hombre bastante joven todavía. Y el caso es que las encuestas tienen sus pros y sus contras. Pero los que han perdido, la están desacreditando. Sí, siempre así es. O sea, como si hubiese ido a la encuesta, nada más a ganar. No se prepararon para perder. ¿Sí? ¿Pueden entender? Y esas encuestas son muy serias las que hicieron esas encuestas. Sí. Hay un cítico de los arcarrises que perdió. Lo vapulearon todo y le reservaron la... Ahora dije que fue por racista que le dieron la... ¿Por racista? O sea, no le dieron la sindicatura por racista. Si no, ahora no lo dejaron ganar, no lo dejaron repetir porque es por racista. Por racista. A propósito de encuestas, no es coincidencia, ni es tampoco una actitud negativa de los partidos, el que tantos diputados y tantos senadores y tantos síndicos se lo hayan llevado en las encuestas. A Manuel Jiménez, ya, se lo llevaron. Al de los arcarrises fue, se lo llevaron. ¿Al Santo Domingo o este? Al Santo Domingo o este se lo llevaron. Pero las encuestas pues tiene que ver con eso. ¿Qué pasó, bueno? Es la gente que vota. Al Torito, ya, de que se lo llevaron también. Un hombre que estaba tan seguro allá en Morado. Sí, pero a Al Torito lo azararon ustedes. Los mismos artistas azararon a Al Torito. No pudieron cultivar su imagen política, sino que lo dejaron faranduleando y lo azararon. Porque Al Torito debió tocar menos fiestas y dedicarse más a la política. Como decía Yori Ventura. Yori Ventura nunca faltó una sesión del Congreso. ¿A Sergio se lo llevaron en su momento también? Sí, a Sergio, sí. La gente azara. Y aquí en la farándula, estos periodistas, estos comunicadores, influencers, y también los artistas azaran. A tú el que ves caminando, corriendo. Sí, sí, sí. Y lo jalan, lo jalan. Al Torito lo jalaron a Manuel Jiménez. La envidia lo jaló y lo sacó de ahí. ¿Tienes visto cosas? Sí. ¿Eh? Le hicieron maldiojo, pues. Maldiojo, madre de todas las cosas de eso. ¿Eh? Entonces no me culpen a las encuestadoras ni a las encuestas. Ni tampoco a las cúpulas de los partidos. Fue la gente que no votó por ellos. Sí, sí. Y todo el que se va y renuncia, ¿eh? Es un descarado. Porque cuando ganó, estaba ahí. Todo el que renuncia y se va, es un descarado. ¿Están bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.